Ronaldinho que saque a número 10, infernal, impresionante El mejor tenedor de balón del mundo, sin ninguna duda con la pelota pegada al pie El mejor malabarista, uno de los mejores del mundo en su momento Ronaldinho, Mineiro 4, Arsenal 1 Técnicamente es el mejor del mundo, hablo con la pelota Después vemos si corre o no corre Ha perdido Arsenal, damas y caballeros lamentablemente lo va a ganar Mineiro Van 13 minutos nada más, Mineiro lo gana 4 a 1 y que decir esta joyita